... Alejandra Roca Bajil por el Partido Liberal sería el tercer nombre para la terna de gobernador del Cesar. Imputan cargos a la exalcaldesa de San Diego, Elvia Vilera San Juan, por presuntamente celebrar contratos sin requisitos legales. El expresidente Álvaro Uribe Vélez reportó en Twitter que ya fue reseñado como preso colombiano. La policía capturó en Bosconia a su puesto asesino de Isaías Molina. Realizan consejos de seguridad en el sur del Cesar para estudiar estrategias que mitiguen los hechos de violencia que se vienen presentando en este sector. En San Juan del Cesar, sur de La Guajira, fue asesinado un joven a pocos metros de su casa. Gobierno Nacional autoriza rutas piloto desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en Río Negro. Mercaufar y Mercabastos reablen sus fuerzas bajo estrictas medidas de seguridad. 58 casos positivos de COVID-19 en el mercado público de Valledupar. Minha Sienda autorizó transferir más de 15 mil millones de pesos a MinSalud para pago de deudas en el hospital Rosario Pumarejo de López. Renunció el entrenador de la liga de tiro con arco del Cesar. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todas las informaciones aquí en RTA Noticias. Emitimos desde Valledupar a través del Canal 12 y en todas nuestras plataformas digitales. También estamos en los municipios de Agustín Codazzi, Bosconia y Becerril, transmitiendo en los canales locales. El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, fue reseñado por el INPEC y es otro preso colombiano. A él, la Corte Suprema de Justicia le dictó una medida de aseguramiento en su propia residencia. El expresidente de la República y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, fue reseñado este miércoles con el número 1.087.985 tras la orden de captura emitida en su contra por la Corte Suprema de Justicia. Uribe Vélez publicó en su cuenta de Twitter con 4.950.000 seguidores la información de que había sido reseñado. Hoy fui reseñado como preso 10.87.985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por FARC, su nueva generación y sus aliados, dice el senador en el trino. Agrega el hombre que gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, que sin pruebas solo inferencias me interceptaron ilegalmente. Asegura el líder del Centro Democrático en su publicación que impidieron abogados contrainterrogar a su principal testigo y pidió transparencia en su proceso en la Corte Suprema de Justicia. Canoso mirando hacia el frente con las cejas levantadas, los ojos bien abiertos, vistiendo una camisa azulosa con botones blancos y una marquilla de Colombia con una biblioteca detrás, Uribe Vélez publicó su declaración de la reseña oficial como preso colombiano. Un nuevo nombre llegó para ingresar a la terna que se está manejando y que se entregaría al presidente de la República. Se trata de un conservador con cara liberal, o al revés, un liberal que llega con cara conservadora a esta terna. Alejandro Adolfo Aroca Dajil, un dirigente político que por años le ha servido al congresista conservador Efraín Fincho Cepeda, aterrizó en la terna para gobernador del César, propuesto por el expresidente y director nacional del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo. De verdad que no esperábamos tanta convocatoria, un éxito total. Todo parece indicar que Aroca Dajil, quien trabajó fuertemente en la campaña conservadora de Cepeda al Senado de la República en las elecciones pasadas, es un gran amigo de Gaviria Trujillo y por eso llegaría a la terna. Sin embargo, otra cosa piensan los liberales del César, que nuevamente enviaron una comunicación al director nacional de la colectividad para ratificar que su candidato a la terna es Arturo Calderón Rivadeneira. Los liberales como Cota Murillo, Edgardo Remicio, John Jairo Díaz Carpio y otros, el presidente de la República deberá nombrar un gobernador encargado, aseguran que esa decisión se conocerá este fin de semana cuando se realice la Asamblea Nacional Liberal y Gaviria Trujillo busca reelegirse, por lo que consideran que atenderá sus peticiones de dejar a Calderón Rivadeneira en la terna. Aunque según el periodista Enrique Camargo Plata de Radio Guatapurí, Calderón le habría dicho a Aroca que contará con su respaldo, puesto que Alejandro Adolfo apoyó a Arturo en sus aspiraciones pasadas a la gobernación del César. Los otros integrantes de la terna son el actual gobernador encargado a Wilson Solano Gracia por el partido de la U y Esther Mendoza Peinado, secretaria de Infraestructura del César por el partido Cambio Radical. Los nombres de los integrantes de la terna deberán ser enviados al partido Cambio Radical y será esta colectividad la que remita los tres nombres al presidente Iván Duque Márquez para su análisis jurídico y posterior nombramiento del gobernador encargado del César. El departamento del César no tiene gobernador titular desde el pasado 27 de julio cuando la Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia a Luis Alberto Monsalvo a 5 años y 46 días de prisión domiciliaria por el delito de corrupción al sufragante al firmar un documento para dejar quietos a los invasores de un predio privado en Valledupar. Monsalvo se ha ratificado que apoyar a los más necesitados no es un delito. Esto no es un delito sino el normal ejercicio de la democracia. Y asegura que la segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia le dará la razón. Los liberales han realizado reunión hoy con el fin de ratificarle al expresidente de la República César Gaviria Trujillo que es su candidato para la terna a la gobernación del César sigue siendo Arturo Calderón Riva de Neira. A esta hora contacto con uno de los miembros del Partido Liberal Sergio Murillo para que nos cuente qué ha pasado con esa reunión y cuál es la decisión final. Sergio, buenas noches. Bienvenido. Hola Leonardo, muy buenas tardes. Agradecidos por la oportunidad que nos das para dirigirnos a ti y a la audiencia tan importante que tiene este noticiero. Aprovechamos la oportunidad para aclarar la información que ha salido a los medios de comunicación en el sentido de que hasta la fecha y hora no existe pronunciamiento escrito o verbal por parte de la Dirección Nacional que defina el ternado para designar encargado gobernador en el departamento del César. En nuestra oficina como secretario departamental tampoco hemos recibido ninguna notificación por parte de la Dirección Nacional por parte de los entes oficiales que nos digan cuál es el nombre escogido para representar por el Partido Liberal la terna del gobernador encargado. Entonces, hoy le decimos a la comunidad liberal del departamento del César que todavía no hay ningún nombre designado por la colectividad a nivel nacional. Decirle también a todos los cesarenses que la única comunicación oficial es la decisión tomada por el liberalismo y todos sus estamentos en el departamento del César que fue de postular el nombre de Arturo Rafael Calderón Riva de Neira como el único candidato para ser internado para designar gobernador encargado en el departamento del César. Te agradecemos un alto esta oportunidad el secretario departamental del Partido Liberal del César Quillen Recones y el suscrito Sergio Murillo secretario general del Partido Liberal en Valle del Parque. Sergio, muchas gracias que tenga buenas noches y a esta hora contacto a Eduardo Retamoso Polo quien está desde su residencia en este teletrabajo aquí en RTA Noticias. Eduardo, buenas noches. Eduardo, buenas noches saludo cordial a usted a todos nuestros televidentes es un gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí estamos para informarles a través de RTA Noticias en el sur del departamento del César exactamente en el municipio de San Martín se ha desarrollado un consejo de seguridad con las autoridades del departamento para buscar mitigar la situación de inseguridad que se ha despertado en este sector del departamento. Denuncias por panfletos amenazantes de grupos al margen de la ley delincuencia común robos continuos de motocicletas y robo de ganado en zona rural de San Martín fueron temas expuestos en el consejo de seguridad que se realizó en el sur del departamento del César. El impacto hoy en temas delincuenciales se siente más en la parte rural que son los robos a predios los atracos en las vías rurales y ahí es donde ya los comandantes se han comprometido precisamente a aumentar la vigilancia aumentar la tensión. En el evento participaron el gobernador Wilson Solano el comandante de la policía coronel Jesús de los Reyes Valencia el comandante de la quinta brigada blindada del ejército nacional Alberto Rico y la comunidad y la comunidad del municipio de San Martín Nuestro compromiso con que se sostenga aquí una comisión de inteligencia de policía judicial encaminada precisamente a detectar las estructuras que están detrás del hurto a personas del hurto a motocicletas como también un compromiso de la policía judicial con miras a detectar las denominadas ollas en los municipios En el municipio de San Martín se han presentado cinco sucesos de homicidios en zona rural tres por arma de blanca ligados con el consumo de licor y manejo de conflictos e intolerancia Hoy creo que lo exitoso es que nos hemos puesto de acuerdo y que nos vamos a armonizar para combatir este delito que sabemos que es pequeño en el sur del Cesar pero que no podemos dejar incrementar como tal Las autoridades se comprometieron a trabajar para generar concientización entre los habitantes pero salvaguardar la seguridad ciudadana con el gobierno del Cesar y las alcaldías locales Otra conexión en vivo aquí en RTA Noticias y es con Andrea Rodríguez desde su residencia Hola Andrea buenas noches Waldo muy buenas noches En la información política le cuento que la exalcaldesa de San Diego Elvia Milena San Juan comenzó a tener los primeros líos jurídicos tras su salida a la alcaldía en diciembre pasado Francisco de la Hoz nos cuenta todos los detalles en la siguiente nota La compra de un predio por parte de la Administración Municipal de San Diego de las Flores tiene en lío jurídico Silvia Milena San Juan Dávila es alcaldesa de esa población El martes 11 de agosto en el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valladupar se llevó a cabo la audiencia virtual de imputación de cargos contra San Juan Dávila por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y violación del régimen legal constitucional de inhabilidades e incompatibilidades La exmandataria de San Diego quien actualmente se desempeña como asesora de asuntos interinstitucionales de la gobernación del Cesar no aceptó los cargos imputados por la Fiscaría 12 seccional que investiga el caso El enredo judicial de Elvia Milena San Juan está relacionado con la compra de un lote de terreno en la zona rural por parte del municipio cuando ella era la alcaldesa Según la denuncia la mandataria municipal direccionó la compra de un lote al ciudadano Juan Gerardo Arzuaga Rubio y no habría realizado un proceso precontractual como lo mandan las normas colombianas El gobierno nacional autorizó plan piloto aéreo que se realizará en el aeropuerto José María Córdoba del municipio de Río Negro Antioquia El gobierno nacional a través del Ministerio del Interior autorizó el inicio del plan piloto de reactivación aérea desde el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro luego de previa solicitud de los mandatarios locales Tras el análisis epidemiológico y las recomendaciones del Comité Asesor y del Ministerio de Salud y Protección Social este emitió recomendación favorable para iniciar las operaciones entre este terminal y los siguientes aeropuertos Palo Negro del municipio de Lebrija Santander que sirve que sirve a Bucaramanga Camilo Daza de Cúcuta Matecaña de Pereira la Lubia de Balizales el Eden de Armenia y el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla en el archipiélago de San Andrés Este es un esfuerzo conjunto que se ha hecho con los mandatarios locales y se deben seguir todas las recomendaciones de los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud que deben ser adoptadas tanto por los viajeros como por las empresas De acuerdo con la circular del Ministerio del Interior las excepciones que los gobernadores y alcaldes consideren necesarias adicionar de manera particular deben ser previamente informadas y coordinadas con dicho ministerio Esto demuestra que de manera conjunta entre la región y la nación podemos ir haciendo una reactivación gradual y progresiva de la operación aérea que se va a dar siempre y cuando en el caso de los municipios de media y alta afectación hay una solicitud conjunta de los alcaldes de origen y destino y que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud evalúen si existen o no las condiciones dependiendo de la situación de cada municipio Otros aeropuertos se reactivarán de manera gradual y progresiva y la operación aérea se dará siempre y cuando haya una solicitud de alcaldes y gobernadores y los ministerios del Interior y de Salud evalúen si existen o no las condiciones para la reapertura de aeropuertos con máximas medidas de bioseguridad Karen Estrada fue nuestra invitada de hoy en nuestra entrevista en vivo a las 11 de la mañana en Instagram hablamos con ella sobre diversos temas la política social del municipio todo lo que tiene que ver con las estrategias para atender diferentes poblaciones en nuestra capital pero también sobre su vida personal y profesional y la manera como ha atendido el gobierno municipal esta pandemia del coronavirus los detalles completos en la entrevista que está colgada en nuestra cuenta de Instagram Karen Estrada muchísimas gracias a ella por participar hago una pausa y vuelvo con más noticias después de comerciales llega la super quincena de super giros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que super giros tiene para ti siempre fui una persona que confié bastante en super giros depositaba mi confianza en super giros hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada me gané 500 mil pesos le doy las gracias a super giros estoy lleno de felicidad no lo quería creer sinceramente tener 500 mil pesos que me hacían falta ¿para qué giros cuando hay super giros? aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado en VINTI domicilios desde dos mil pesitos el precio justo de acuerdo a las distancias porque a través de nuestro sistema satelital determinamos el kilometraje exacto de tu servicio Domi Aliados Fucsia pagas lo justo por tu domicilio 315-215-6851 Domi Aliados Fucsia o llama al 585-5555 con el respaldo de Franja Fucsia Domi Aliados Fucsia Proñita esos frenos le quedaron frenos ¿por qué no fuiste un experto? frenos y servicios del valle somos los expertos en frenos suspensión rodamiento y amortiguación visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad carrera 16 número 2335 avenida pastrana barrio 12 de octubre teléfono 571-0405 deja tu carro como nuevo en frenos y servicios del valle los expertos el gobierno nacional frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año fecha ya vencida la cámara de comercio de Bayupal para el valle del río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la superintendencia de industria y comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción corra y renueve su registro mercantil resplandece la nueva colección de María Carolina Orozco para mujeres resplandecientes en Endupar vamos por más cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor solo tienes que pagar oportunamente tu factura esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar Endupar es de todos seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa para esto Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co además puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos cuidémonos quédate en casa Electricaribe somos todos bueno mi gente ¿y qué? ¿y qué? bueno y tú ¿y tú qué haces aquí? ¿no hay toque de queda? toque de queda que no oyes nada está inmune el hombre bueno entonces nos lo vamos a pegar cada acto trae una consecuencia piense que al contraer el virus no solo expone su vida también la de sus seres queridos es momento de reforzar los protocolos de bioseguridad Alcaldía de Valledupar estamos poniendo orden llega la super quincena de super giros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que super giros se tiene para ti ¿para qué giros cuando hay super giros? aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado Mintic aquí tenemos una información de última hora en RTA Noticias atención que las autoridades acaban de confirmarle a RTA Noticias que en zona rural del municipio de Pailitas hombres armados fuertemente han secuestrado al ganadero Andrés Herrera suegro del director de la unidad de víctimas del departamento del Cesar Víctor Hugo Mosquera el hecho se ha registrado 24 horas después de que el gobierno departamental realizara en el sur del Cesar un consejo de seguridad las autoridades especialmente el ejército ha comenzado en estos momentos un trabajo para tratar de localizar a este ganadero que ha sido secuestrado en el municipio de Pailitas en su zona rural información de última hora aquí en RTA Noticias es tiempo para conocer otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias en una de las reservas naturales del departamento Corpo Cesar liberó un oso perezoso de tres dedos que fue decomisado por la policía ambiental en la vía Valledupar La Paz el animal fue llevado a las instalaciones de Corpo Cesar donde se le realizó valoración clínica veterinaria diagnosticándose un buen estado fisiológico por lo que se procedió a su liberación inmediata en su hábitat natural en la misma reserva natural fueron liberados un ave conocido con el nombre común de Chichafría que cumplió su proceso de rehabilitación en las instalaciones del centro de atención y valoración de fauna y flora silvestre de Corpo Cesar y una boa constrictor que fue rescatada por la policía ambiental en zona urbana de Valledupar Corpo Cesar continúa apoyando los operativos que adelanta la policía ambiental en contra del tráfico ilegal tenencia y consumo de fauna y flora silvestre en el departamento del Cesar la policía capturó a un hombre que supuestamente asesinó a otra persona en el municipio de Bosconia en el departamento del Cesar la policía detuvo en el municipio de Bosconia Cesar a Daniel Iglesias sospechoso de asesinar al joven Isaías David Molina Mercado de 22 años en ellos ocurridos la noche del lunes en el municipio de Bosconia Cesar la aprehensión se desarrolló momentos después del crimen tras la denuncia de un joven que aseguró que tanto Iglesias como Molina presuntamente la habían atracado cuando circulaban en una motocicleta a Daniel Iglesias le hallaron un celular y otros elementos que pertenecían a la mujer de acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades Isaías David Molina conducía el vehículo y fue impactado en la cabeza por un proyectil de arma de fuego el sospechoso es Iglesia quien supuestamente lo acompañaba Daniel Iglesias enfrentará un proceso penal por el delito de hurto hasta tanto avancen las investigaciones por el crimen cuando violaban las medidas de bioseguridad en el municipio de la Jagua de Ibirico Cesar dos personas fueron capturadas por la policía a pesar de los frágiles que son los seres humanos frente al contagio del COVID-19 en el departamento del Cesar continúa el incumplimiento a los protocolos de bioseguridad es así como la policía sorprendió a dos hombres que realizaban fiesta con 23 menores de edad en una casa campo ubicada en el municipio de la Jagua de Ibirico estas personas fueron identificadas como Edwin Fabián Rosado Pitre de 43 años y Walter Enrique Baño Pestana de 48 quienes ahora enfrentarán un proceso penal por el delito de violación de medidas sanitarias por otra parte los padres de los 23 menores tienen una orden de comparendo el operativo de las autoridades se desarrolló en el barrio Toscano en la casa campestre Villa Magda 15 mil millones de pesos llegarán en el hospital Rosario Pumarejo para atender la urgencia que se registra allí en materia financiera el ministerio de hacienda autorizó transferir la próxima semana recursos por más de 15 mil millones al ministerio de salud para su posterior traslado al hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar con el cual se espera aliviar la crisis financiera que enfrenta y poder conjurar el cese de actividades en que se encuentran cerca de 700 trabajadores por falta de pago de hasta 11 meses de salario así lo informó a través de sus redes sociales el senador cesarese José Alfredo Génico Los recursos están amparados en la resolución 753 del 14 de mayo de 2020 expedida por el gobierno nacional para asegurar la prestación de servicios de salud a la población afectada derivada de la COVID-19 Este dinero será destinado para garantizar el pago de los valores adeudados que tiene el hospital con el personal asistencial los cuales superan los 18 mil millones de pesos La transferencia del ministerio de salud se sumará a los 3 mil millones de pesos que girará al hospital la Secretaría de Salud del Cesar por concepto de pago de atención a la población pobre no asegurada valor que también será destinado para la cancelación de las deudas del personal asistencial El secretario de salud departamental Hernán Vaquero anunció que con esta autorización se vislumbra un parte positivo para el futuro del hospital Rosario Pumarejo de López por lo que manifestó que en un mes estarían los recursos en el departamento y se iniciaría el proceso de liquidación para que el personal tenga en sus manos los salarios que se les adeuda mientras se cumplen estos compromisos y llegan los recursos los médicos enfermeras y auxiliares del hospital indicaron que mantendrán la protesta y el cese de actividades en que se encuentran desde hace más de un mes en dos minutos el PSG de Francia liderado por el brasilero Neymar le dio vuelta el marcador y dejó por fuera de la Champions al equipo de los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata venció dos goles por uno el equipo francés al Atalanta y ahora es el primer semifinalista del torneo de clubes más importante del mundo una pausa de comerciales y ya retornamos Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también estimado comerciante la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil los artículos 19 31 y 33 del Código de Comercio ha señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año para esta oportunidad el gobierno nacional expidió el decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año ese término se encuentra ya vencido la sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes sanción que impone la superintendencia de industria y comercio la cámara de comercio de yupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil albert landy maria ángel eduardo jaime maddie adriana freddy lorena iván dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados mi futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy valledupar y supermercados mi futuro les decimos gracias muchas gracias llega la superquincena de supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que supergiros tiene para ti siempre fui una persona que confié bastante en supergiros depositaba mi confianza en supergiros hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada me gané 500 mil pesos le doy las gracias a supergiros estoy lleno de felicidad no lo quería creer sinceramente tener 500 mil pesos que me hacían falta para que giros para que giros cuando hay supergiros aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado 20 olímpica estéreo la emisora la emisora la emisora más escuchada de Colombia somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en Las Cayenas el nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto 58 casos positivos de coronavirus fueron hallados en el mercado público de Valledupar tras jornada de desinfección y tamizaje Las centrales de Abastos Merca Abastos y Merca Upar reabrieron hoy sus puertas tras reforzar las medidas sanitarias que garanticen un espacio seguro para comerciantes y visitantes en medio de la lucha permanente contra el coronavirus en una mesa en una mesa de trabajo liderada por el alcalde de Valledupar mello Castro se determinó establecer una hoja de ruta entre estas entidades y las secretarías de salud gobierno y tránsito con la que buscan intensificar las medidas de bioseguridad no obstante la secretaría de salud local de Valledupar informó que de las 138 muestras procesadas en el tamizaje masivo en el mercado público 50 resultaron positivas lo que asciende a 58 los casos para la COVID-19 en la central de Abastos las personas que dieron positivo ya se encuentran aisladas bueno en este primer tamizaje encontramos varios casos positivos se han aislado se les ha informado cuáles son las medidas y estos locales van a cerrar mientras dure su periodo de aislamiento mientras tanto vamos a seguir haciendo el seguimiento al resto de personas que nos falta por tamizar para poder tomar estas medidas oportunas y poder hacer los cercos y garantizar que no haya más contagios como resultado de esa mesa de trabajo se extrema el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dentro y fuera del mercado público vigilando permanentemente la aplicación de las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas el lavado de mano la toma de temperatura y el distanciamiento social además el funcionamiento en el pabellón de las carnes regirá según días pares e impares por su parte el gerente de Mercaupar Giovanni Santana explicó que de no cumplirse con las medidas los comerciantes podrán ser sancionados estrictamente exigible a todos los visitantes de la ciudad y comerciantes el pico y cédula el tapabaco obligatorio y lavado de manos nadie puede entrar a estas acciones si no cumplen el pico y cédula aquellos comerciantes que tienen las medidas de seguridad serán sancionados económicamente o cierre local es de aclarar que durante los días lunes y martes los espacios de Mercaupar y de Mercaabastos fueron sometidos a un proceso de lavado y desinfección que los mantuvo a puertas cerradas por 48 horas El GAULA viene desarrollando actividades anti extorsión en diferentes sectores de Valledupar como el barrio La Nevada con el fin de invitar a los ciudadanos a denunciar oportunamente Con el fin de dar a conocer la campaña Yo no pago yo denuncio unidades pertenecientes al grupo GAULA Militar Cesar llegaron hasta el barrio La Nevada de Valledupar para buscar erradicar el flagelo de la extorsión que viene azotando a algunos comerciantes de esa zona Los uniformados llegarán a otros sectores de la capital del Cesar y municipios para dar a conocer las vías legales y así evitar que delincuentes que vienen realizando llamadas extorsivas desde las cárceles les quiten su dinero bajo intimidaciones La campaña busca que la comunidad denuncie cualquier modalidad de extorsión Según el GAULA del Ejército la modalidad más utilizada en Valledupar de extorsión es la de llamadas carcelarias en las que los antisociales contactan a sus víctimas y les exigen sumas de dinero que van desde los 2 hasta los 5 millones de pesos para no atentar contra su integridad la de sus familiares o sus negocios Ronald González quien fungía como el director técnico de la selección de tiro con arco del departamento del Cesar ha renunciado a su cargo a pesar que ya había firmado contrato con Ser Deportes aduce que malos manejos en la Secretaría de Deportes del Cesar lo llevaron a tomar esta decisión en las últimas horas en las últimas horas se conoció la renuncia del entrenador de la liga de tiro con arco Ronald González quien desde hace tres años venía dirigiendo esta disciplina en el departamento del Cesar el entrenador ya había firmado contrato con Ser Deportes sin embargo no estuvo de acuerdo con algunas políticas tomadas al interior de la Secretaría de Deportes que le obligaron a tomar la decisión la liga del departamento de Bolívar sería el nuevo destino de González quien junto a su esposa Alessandra Sandino ganaron varios títulos para el Cesar ella también partiría a esa liga Ronald González trabajó como entrenador de la liga de tiro con arco del Cesar desde el mes de marzo de 2017 y forjó a deportistas que ganaron medallas a nivel nacional y mundial como Alessandra Sandino Keily González y Lesny Gómez Valdés Llegamos al final de la emisión de RT Noticias de hoy miércoles vamos a estar con ustedes nuevamente mañana en vivo a través del Canal 12 y en nuestras plataformas digitales no olviden que somos arroba RT Noticias muy buenas noches Música Gracias por ver el video.